Me ha llegado esta cajita de aquí, de la marca Silk Silky. Es todo de fibras naturales, de seda natural, hipoalergénico, etcétera, etcétera. Mirad la caja, qué bonita. Tienen envío mediante DHL que no tarda mucho, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Me han dado un código de descuento que es DIAZ10, lo pondré escrito y todo linkado en la cajita de información. Mirad, lo acabo de abrir ahora mismo. Te viene la tarjetita, su tarjetita con su sello, que la empresa la han creado desde 2012. Y viene todo con sus papelitos de seda. No sé si está esto un poco doblado o yo me veo un poco doblada. Ahí, ¿no? Bueno, con sus papelitos de seda, todo viene con sus bolsitas. Os voy a estar enseñando lo que yo me he pedido. Ahí lo podéis ver. Y la joya de la corona. ¡Ay! Que se me cae la bolsa, la caja. Todo esto lo voy a estar enseñando y os voy a enseñar qué tal queda y todo, todo. Bueno, ni que decir, tiene que son prendas buenas, porque la seda natural es muy buena. Pero con mi código de descuento tienen infinidad de modelillos, es ropa interior, camisones, pijamas, ropa para irte a dormir. Yo en esta ocasión me he querido pedir, tenían un montón de modelos, pero yo me he querido pedir este de aquí. Yo me he cogido la talla M38, que equivale a la 38-40, que es mi talla. ¿Vale? Ahí os viene, pues, las indicaciones de lavado, de secado, que mejor a mano, que máximo 30 grados, que no lo metáis en lavadora, porque es seda natural. Yo me he cogido este camisón de aquí, que no puede ser más bonito, os lo enseño como idea de regalitos ya de cara ahora a las navidades. Os lo quiero enseñar ya. Mirad qué encaje más súper bonito el color. Me parece, este rosa me encanta. Bueno, ya veis que la temática de... Me encanta el rosa este empolvadito, me encanta. Me lo voy a ver ahora puesto, lo voy a estar planchando porque viene... Lo acabo de sacar de la caja y mirad qué arrugado. Le voy a dar una planchadita y me lo voy a probar para que veáis qué tal queda. Me parece súper sexy, súper bonito. Bueno, la textura de la seda es genial. Y mirad el escote, qué bonito con el encaje. Lo brillantito esto, que por eso lo tenéis que lavar a manos, pero es que mirad la espalda. O sea, mirad qué espalda. Más preciosa. Los tirantes son regulables. ¡Ay, que no puedo! Y ahí lo podéis ver, la espalda tan bonita que tiene. Es espectacular. Súper bonita, me encanta. Y la parte de abajo, pues ya veis. Esto hace la X en el escote y en la cintura. Pero estáis viendo un clip cómo queda puesto. Pero me parece, aparte de... Súper gustoso para dormir. Bonito, sexy. Espectacular, precioso. Esto está para camisón de novia. Yo qué sé, me encanta, me encanta, me encanta. Es súper, súper bonito. Ideas de regalitos ya de cara a las navidades. Me parece súper chulo. A ver lo que pedí por aquí, mirad, no me acuerdo. Ay, mirad, qué monada. Esto es un pañuelito al cuello. Todo lo que venden en esta página es seda natural. Me lo quise pedir negro, así más sobrio, porque me gusta mucho... A ver, con este jersey blanco que yo ahora mismo, no. Pero tú te pones... Yo es que no soy... ¿Veis que yo llevo el cuello siempre al aire? No soporto los jerseys de cuello alto. No lo soporto. Así con cuellos muy altos no me gusta. Entonces, los pañuelitos así, más pequeñitos, a mí me encanta ponérmelo así. Esto es la etiqueta, va a ir cortado ahora mismo. Y te los pones tal que así, adornan un montón, te abrigan el cuellecito con tu chupa de cuero, tu... pues eso, con una ropa que sí le pegue al negro. No como voy ahora mismo. Pero me parece súper bonito. Yo soy muy de pañuelos, tengo una colección de pañuelos grandísima. Y esta que es de seda, va a ir directamente al vestidor y no va a salir de ahí, vamos, por años. Me pedí esto, en negro. Me pedí... Tenían un montón de coleteros, los coleteros no eran muy caros. Y también es seda natural. ¿Por qué? Ahí lo podéis ver. Porque ahora entenderéis después por qué. Porque me estoy cuidando mucho el pelo y ahora tú te haces tu colección. Tenían en todos los colores, pero yo negro me parece un básico. No te daña el pelo, no te lo parte. Al ser seda, pues mucho mejor. Y muy recomendable. La gomita esta, en seda natural, muy recomendable. Las tenían en un montón de colores, pero yo las quise en negras para tener un básico. Y me cogí también en tono negro las gafitas o funditas para dormir. ¿Veis? Con su goma, con su elástico, con su... Para ajustar. Los cierres estos como los sujetadores para ajustar. Y lo quise en negro porque había más colores, pero me gustó negro. ¿Por qué? Porque cuando te vas a un hotel a dormir o te vas a un sitio que las ventanas no tienen persianas y muy temprano amanece y te despiertas el sol, pues esto. O que te vas a viajar en tren o que te vas a viajar, pues a lo que quieras. Y te molesta la luz y te quieres echar tu sientecilla, pues te pones esto y ya está, vamos. Súper cómodo y súper suavito, súper seda natural. Todo esto es seda natural. Y como ya sabéis que me estoy cuidando bastante el pelo, pues otra idea de regalo para las que se estén cuidando también el pelo, mirad en blanco. Este sí lo he querido coger en blanco porque el blanco, mis sábanas son blancas y pega con todos los colores que le metas. Pues me he cogido estas dos funditas de seda natural. Ahí las podéis ver. Buenísima. Esto es una textura que duermes en la gloria y el pelo no hace frizz, no se parte, no se rompe. Y me parece también una pasada. Trae los dos almohadones y yo para la cama había rosa, había azul marino, había negro, había plata, había dorado. Pero blanco me parece finísimo como sensación de limpieza y me gusta mucho. Y combina con todas las sábanas que tengo y con todas las cositas que tengo. Yo cogí un blanco crema o blanco roto porque había un blanco machillón, pero este blanco me parece monísimo. Pues por aquí muchísimas gracias a la marca Silk Silky porque es muy buena calidad, todo 100% seda natural. Os dejaré la página linkeada para que le echéis un vistacillo y mi código de descuento DIA10 para que os descontéis, pues que os hagan un descuento en las comprillas que hagáis. Ahora ya no me damos de lleno con las compras que yo he hecho y me he gastado mi dinero. ¡Gracias!